Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. INSS debería gestionar aplicación de vacuna contra COVID-19 a pensionados y asegurados, señala Manuel Ruiz, especialista en temas de seguridad social. CEPAL advierte grave retroceso en materia laboral para mujeres. Reprograma en juicio en contra del preso político Darlene Montenegro. Mayangnas denuncian ante CPDH amenazas de colonos, por lo que han tenido que huir de sus comunidades. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.